Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este sigue siendo Luis Salgado, este sigue siendo el santuario. Y vamos a ver esta nota del Universal que también nos trae Santendía de Santuario.org. Parquímetros de Tlalnepantla se tragan 8 millones de pesos. Hay que recordar que este municipio conurbado del Estado de México es también el municipio en donde el presidente municipal que si mal no recuerdo se llama Ugalde gana arriba de 750 mil pesos que no devenga de ninguna manera. Es el presidente municipal el alcalde mejor pagado del universo. Obviamente que no puedo hablar sobre los planetas que no conocemos pero podemos hablar sobre este planeta. No hay nadie en ninguna parte del mundo que gane más como alcalde que este animal. Es un hombre que además dice que logró que se lograra el premio a desarrollo municipal otro de estos premios inventados como los que también inventó la raza bal y se autogestionó al estilo Juanito. Y para colmo, los parquímetros instalados en el municipio de Tlalnepantla en el año de 2005 y sacados de funcionamiento en 2007 se consagran como uno de los proyectos más opacos de la historia de este ayuntamiento. Resulta que se volaron 7 millones 467 mil 810 pesos pero niegan absolutamente dar información exacta de qué se hizo con esa lana. Una más para las joyitas del Estado de México. Otra de las notas de hoy desmentidos del señor Black Saint Noah El PEG opción izquierdista en contra del sionismo nuevo orden mundial Interesantes datos insisto habrá que checarlos Ojalá les cambies el nombre insisto Black Saint porque creo que dedicarlos a una persona insisto le quita mucha fuerza al contenido También un video en donde Fidel Castro opina sobre el señor López el tal López Obrador Normalistas toman radios y televisión bueno estaciones de radio y televisión en Guerrero Estudiantes precisamente de la escuela normal rural de Ayotzinapa Los que probablemente ya son culpables de un asesinato por sus bombas Molotov en la gasolinera tomaron las instalaciones de cinco radiodifusoras y de la televisión de Guerrero en Chintanzingo y transmiten en sus señales como parte de sus acciones de protesta para exigir el esclarecimiento de la muerte de sus dos compañeros Ojalá fueran coherentes y así como completamente de acuerdo que deben de exigir la remoción y el juicio político del narco alcalde asesino también deben de reconocer sus faltas y reconocer su responsabilidad en la muerte de un hombre que trabajaba en una gasolinera y por tratar de evitar que tronara se murió insisto también desde ayer hablábamos sobre estas teorías basadas en la nada porque tienen que bueno no en la nada sino basadas en la en la fichita que es Ángel Aguirre hay voces que hablan que el muerto de la gasolinera no tenía las quemadas lo suficientemente graves para morir que fue una gracia más del narco gobernador no lo sabemos pero el hombre nunca hubiera llegado ahí si estas personas no hubieran lanzado bombas Molotov a una gasolinera haya sido Aguirre quien le dio el tiro de gracia o no estas son mamadas un texto más sobre el sionismo no todos los judíos son sionistas completamente de acuerdo dice también Tyler Dorden revolución de la humanidad desechamos el dinero y ahora que una reflexión más sobre el terrible sistema financiero que sigue privando en este pseudo país en este narco estado fallido México sin memoria ayer platicamos esto que nos pusieron en el chat el caso de Marcial Maciel los crímenes encubiertos tanto por el estado vaticano como por obviamente los mismos millonarios de Cristo mal llamados legionarios de Cristo de Cristo un análisis larguísimo y muy interesante en noticias MBS desde 2010 y a mucha gente ya se le olvidó Besant otro santuarista enmascarado nos da una reflexión sobre que los políticos son los pararrayos de la inflación que buena analogía no he visto el video la verdad no 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 nada más alcancé a verlo y a redifundirlo no lo he visto pero me parece un título con una analogía tremendamente válida habrá que revisarlo Coahuila no le pide nada a Grecia lo jodido está muy jodido muchas gracias Besant por seguir siendo parte de la solución sección otra más de las notas de hoy de Black Saint Doha Fidel Castro no es sionista es un hombre que ofrece su punto de vista de la problemática mundial échenle un ojo por favor Pax Amorosa nos comparte el mensaje del tal López Obrador con todo respeto me pareció un mensaje pues lleno de lugares comunes y pues ir repitiendo lo mismo no es que esté uy en contra de lo que dijo pero me pareció pan con lo mismo o PRD con lo mismo o PT con lo mismo cada quien si gustan verlo ahí está en el santuario.org subprocurador del Distrito Federal no pasa detector de mentiras valoran si continuará en el cargo una nota que de SDP Noticias nos trae Santa Envy la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal valora la permanencia en su cargo a su procurador de averiguaciones previas desconcentradas Luis Genaro Vázquez yo no soy criminólogo afortunadamente en el santuario si hay criminólogos y criminólogas no nada más como santuaristas sino como santas y santos yo en lo personal en lo poco que he sabido sobre el polígrafo es una pendejada su valor científico es verdaderamente dudoso por algo se descalifica incluso en países con sistemas legales mucho más organizados como Estados Unidos no es una prueba terminante no estoy defendiendo a este güey para nada pero me parece ridículo que por el dichoso aparatito se puedan sacar conclusiones cuando está científicamente comprobado que es muy sencillo engañar esta porquería mi opinión nada más López Obrador propone serenar al país con base en honestidad justicia y amor que es básicamente lo que decía en su mensaje del 2 de enero y pues no puedo decir otra cosa estoy de acuerdo sí ojalá ojalá quepa la coherencia y realmente esto que promete el movimiento de regeneración nacional se cumpla yo yo sigo yo pensando que les voy a dar mi voto pero seré muy probablemente uno de los críticos más acérrimos en caso de que no se cumpliera el blog de izquierda por su lado publica el Führer que algunos dicen que fue parte del partido nacional socialista el partido nazi de la Alemania de la segunda guerra mundial el caso es que vamos a acabar pagando por su visita absurda la agenda morena también es otra nota que nos trae Pax Amorosa el miércoles y jueves estará en Morelos con lo que me parece también muy simpático que se supone que no hay precampañas y es sorprendente la manera en que el IFE está completamente de adorno bueno apenamiento no le han impedido absolutamente nada el mismo López Cobrador se le ocurrió mandar una carta para que el IFE explicara que se podía hacer y que no podía hacer a lo que el IFE se declaró incompetente porque bueno el IFE es completamente incompetente lo que es aterrador es con todo el dinero que manejan los Zetas del PRI imagínense como van a ser las campañas si ahorita ya no saben ni como meter sus tonterías en todo el país con sus eventos rancheros ridículos multitudinarios no quiero ni imaginarme la gastadera a la hora verdadera de las elecciones qué miedo corrupción e impunidad una nota de la jornada sobre la estafa de luz este monumento esta torre a la estupidez esta representación completa de la de lo absurdo que ha sido el pseudo gobierno del hay gasido como hay gasido la estela de luz representa lo que el gobierno federal ha demostrado a la sociedad mexicana en los últimos cinco años corrupción impunidad y opacidad esto lo afirma Estela Damián presidenta de la comisión de vigilancia de la cámara de diputados además de Pablo Escudero presidente de la comisión de función pública pues digo señores legisladores si eso opinan pues métanlos al bote ustedes tienen están en la posición ideal para levantar para ejercer juicios políticos contra los responsables de esta pendejada hay un estudio muy grave que dice que si la torre Eiffel se construyera en ese mismo lugar saldría tres veces más barato que ese socotrocote intrascendente que tenemos ahora en la ciudad de México hoy es día de ciencia en el santuario y City Blackmore nos da tres adelantos sobre que esperan la primera lluvia de meteoros del año el paso de las cuadrántidas este 4 de enero que caerán 80 meteoritos por hora y que emanarán de la constelación de cuadrante se observará sobre todo desde la península de Yucatán y lástima que por acá parece que no se va a ver tanto pero bueno echenle un ojo echémosle un ojo para ver hasta donde se van a poder observar multan al laboratorio de Estados Unidos por realizar pruebas con niños pobres en Argentina 230 mil dólares eso es lo que cuestan por haber puesto en riesgo la vida de niños de escasos recursos en Sudamérica apenas 230 mil dólares que poca madre también una nota de City Blackmore y escuchan grabaciones sonoras que dejó Alexander Graham Bell creo que ya se le cambió el nombre bueno el señor Graham Bell hace 130 años por los discos que él empezaba ya a probar y bueno tres notas verdaderamente interesantes una nota que no habíamos publicado porque se me había quedado en el caché y hasta hoy la vi Presidencia de la República ordeña el gasto de las secretarías en completa complicidad con la Secretaría de Hacienda el cinismo el descaro todo aquí en una nota de la jornada también un recordatorio de la otra familia michoacana durante las elecciones que finalmente lograron el voto por voto en Morelia y que están tratando de anular las fraudulentas elecciones bueno es que ya llamarle fraude a las elecciones de Michoacán es poco a la pantomima también de elecciones en donde se valieron del crimen organizado para que a huevo ganara el PRI no es defender a Caca Calderón me caga la tipa pero es más que evidente que bueno era muy seguro que ella lo ganara pero con ese tipo de campañas de votas por el PRI o te mato pues está cabrón señores nos vamos esto también va a ser nota de City Blackmore se quedan por lo pronto con el blog del narco ah miren que bien no puse las imágenes me estaban viendo nada más a mi bueno lo siento no me fijé pero todo lo que no vieron lo van a poder lo pueden ver en este momento en elsantuario.org se quedan con Santa Envy y con Sangaznate con las noticias de hoy que regularmente no llegan a ninguno de los huayderritos el blog del narco buenos días buenas tardes buenas noches este es Luis Salgado esto es el santuario salud 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 salud